Hola amigos, si te gusta y suscríbete a mi canal ahora, no te pierdas alerta meteorológica diaria para Estados Unidos y México. El peligro meteorológico más generalizado en los próximos días será asociado con la masa de aire extremadamente frío que se extenderá a través de las dos terceras partes central y oriental de la nación. Advertencias de sensación térmica y viento Cheowatch actualmente se extiende desde la frontera entre EU y Canadá hasta Texas Costa del Golfo. Incluidas partes de al menos 26 estados. Estos titulares tienen se ha emitido para resaltar los peligros y, en algunos lugares, que rompen récords temperaturas frías los valores de sensación térmica podrían caer hasta menos 70 grados a lo largo de partes de las llanuras altas centrales. Escalofríos generalizados debajo se pronostica que Cero se extenderá tan al sur como Texas y partes de Deep, sobre hasta el final de la semana, así como cerca de las principales ciudades de todo el noreste. Un frío de esta magnitud podría causar congelación en las partes expuestas. Piel en cuestión de minutos, así como hipotermia y muerte si la exposición es prolongado. Los intereses ganaderos también se verán gravemente afectados y los peligros podría agravarse si se producen cortes de energía. El próximo sistema de tormentas que impacte el noroeste del Pacífico se extenderá precipitaciones y ráfagas, de viento en tierra a última hora del jueves antes de una acercándose al frente cálido. Después de comenzar inicialmente como nieve, agua nieve y es probable que se desarrolle lluvia helada y podría permanecer por un periodo prolongado de tiempo, sobre partes del oeste de Washington y el noroeste de Oregón. Este el cambio a lluvia helada se debe a una densa masa de aire ártico que permanece en lugar en la superficie, mientras que el aire más cálido surge sobre la región en la parte superior nivel es la acumulación de hielo, localizada de media pulgada podría crear el potencial para condiciones de viaje peligrosas. ¡Gracias!